Seguimos recibiendo tus mensajes al 0971566811. Vamos a continuar con nuestra consigna en instantes, porque de la mano de Samsung tenemos no solo uno, sino dos lanzamientos este mes de agosto. Y vamos a empezar hablando de uno de ellos, porque dicen que esta tarde va a haber una lluecita, que ya mañana, pasado, el sábado, creo que hasta el lunes no va a haber sol. Y tenemos que seguir con las tareas de la casa, ¿verdad? Tenemos que seguir lavando la ropa y tenemos que seguir haciendo que nuestro tiempo rinda y no ser esclavos tampoco de las tareas domésticas, sino dejar ahí que las cosas se hagan solas y nosotros salir a disfrutar del día, a disfrutar de la vida. Así que le damos la bienvenida a Fede Rolón, que nos va a hablar de este nuevo lanzamiento que tiene que ver con la parte de lavado y secado de ropa, cosas que se hacen mágicamente. Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Denise? Sí, así mismo, aprovechando un poco lo que dijiste, el clima y todo lo que queremos un poco. O sea, a veces tenemos tareas de la casa y no sabemos cómo combinar porque queremos hacer tantas otras cosas. Ajá. Samsung este mes está lanzando un nuevo lavarropas y lavas secarropas también, que le llamamos AdWash. ¿Por qué AdWash? Porque es una, o sea, lo que tiene de nuevo este lavarropa y de genial, es que tiene una puertita, una puerta dentro de la puerta otra vez. O sea, una lavarropa normalmente lo ves así cuadrado, frontal, lo pones, la ropa pones, cerras la puerta y tenés que esperar que todo el ciclo termine para volver a lavar algo o lo que sea. Totalmente. A veces el ciclo dura más de una hora, entonces, bueno, uno a veces te ataja eso. Pero con el AdWash lo que tiene es que tiene una puerta que vos si te olvidás alguna ropa, una media. Mentira, sí. No sé, hay gente que le gusta, no sé, más suavizante, ponerle más suavizante a la ropa. Entonces vos con esto, nada, le apretás pausa, abrís la puertita, pones ahí lo que se te olvidó. Sí. Y nada, el ciclo sigue normal. Famoso, ordenando la habitación encontrás el par de la media que metiste a un lado, metiste al lavarropas y el otro está debajo de la cama. Rápido agarrás, abrís la puertita y adentro. Así mismo. Y lo bueno que en cualquier parte del ciclo del lavado hay gente que, por ejemplo, no sé, querés que solamente se enjuague la ropa y bueno, le pones en esa parte del ciclo. Sí. Así que esta innovadora tecnología que tiene Samsung es algo único, la unidad en el mercado. Y lo bueno, como dijimos, vas a poder encontrar con un lavarropa normal a partir de 10 kilos y también con un lava secarropa. O sea, ahí ya te hace todo. Ahí te envías. Te olvidás de la media, todo. Y aparte otra vez te seca la ropa. O sea, puedes inclusive usarlo como una secadora normal. Y bueno, eso es lo bueno. Lo que Samsung busca sí es un poco fácil, como dijiste, facilitarnos la vida. Sobre todo la gente que me pasa a mí, ¿verdad? Que vive en departamentos y no querés extender en el balcón tu ropa y que el vecino vea a ver qué usaste la noche anterior, ¿verdad? Entonces, podés tener un tendero dentro del departamento que igual, la ropa te sale seca. O sea, no hay tampoco que buscar o que depender del solo, de colgar, de no colgar y que te vean, no te vean las visitas, la ropa secándose. Porque ya está, ya te sale sequita. Así mismo. Y lo bueno es que a veces nos podemos preocupar de, no sé, popular, a veces la cuenta de electricidad nos va a venir mucho. Sí. Pero Samsung tiene un motor que le llamamos, o sea, que es Digital Inverter. Con este motor lo que hace es que ahorras 30% de energía, tenemos menos ruido. O sea, que pensamos en todo. O sea, también en el ahorro y el menos consumo energético. Tenemos, este lavarropa tiene una tecnología que lavamos en agua fría, no más en agua caliente. Así también ahorramos energía, es un 70% de energía. O sea, todo eso hace que nos ayude uno a disfrutar un poco más de la vida, tener tiempo para nosotros y también ahorrar dinero con las tecnologías que tienen lavarropa. Totalmente. Y ya que estamos hablando de lo de disfrutar de nuestro día y nuestras actividades y relajarnos un poquito y dejar en manos de este nuevo lanzamiento de Samsung, las tareas domésticas, ¿qué vamos a hacer en ese nuevo tiempo libre que vamos a tener? Para poder disfrutar de la calidad de imágenes de este otro nuevo lanzamiento que llega de la mano de Samsung, QLED. Mariano Camargo, ¿cómo estás Mariano? Bienvenido. Denise, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Bueno, sí, más que nada queríamos hablarles también un poco del nuevo lanzamiento en cuanto a TVs. La nueva tecnología de Samsung que es QLED TVs, que viene la tecnología propia que desarrolló Samsung que es Quantum Dot. Ajá. Es muy técnico, pero te voy a explicar un poco de qué trata, ¿verdad? Normalmente tenemos tecnologías, bueno, HD, Full HD, Ultra HD. Bueno, Samsung lanzó el último televisor que es el QLED. No, es otra variedad otra vez. Es un Ultra HD, pero bueno, con muchísimas prestaciones, características que son únicas en Samsung y que hacen que el televisor sea el mejor televisor del mercado hoy. Ya otros países lo lanzaron hace tiempo y es un éxito. Obviamente aquí pretendemos lo mismo. Y el QLED, bueno, en cuanto a calidad de imagen, tiene una tecnología que es de nanopartículas que absorben la luz, con eso la transforman en millones de colores. Ajá. Es una tecnología inorgánica, por eso tiene muchísimo tiempo de vida, o sea, no como otras tecnologías que sí tienen un ciclo. Sí. Y bueno, esto hace que la imagen sea única, o sea... Bueno, Samsung siempre en materia de TVs innovando desde aquel lanzamiento de la pantalla curva, por ejemplo, o sea, siguen siendo pioneros cuando lanzan un nuevo tipo de tecnología y en este caso imagino que la calidad de imagen debe ser una locura, Mariano. Bueno, en cuanto a imagen es lo mejor que hay en el mercado hoy y no solo la imagen, que obviamente cuando uno habla de un televisor lo relaciona mucho con imagen, ¿verdad? Hoy Samsung tiene, por ejemplo, un solo cable detrás del televisor que le decimos One Cable o Invisible Connection, que es un cable de fibra óptica que hace todo. O sea, vos ves tu televisor desde atrás y tiene un solo cable, lo cual te da la posibilidad de exhibirlo en cualquier parte de la casa. Y no tener el cable. Sobre todo el cable herido. Si hay algo que es muy nervioso a eso, sí. Tal cual. Tenés el Blu-ray, tenés el cable... Te arruina la decoración de la casa, qué sé yo, un nudo ahí de cable. De hecho, mucha gente no lo pone en la mitad de la sala justamente por el cable herido detrás del televisor. Y el televisor obviamente tiene un contraste y es biselado, o sea, tiene la verdad que un diseño único. Es un diseño muy estilista, te diría. Y otra característica aparte que tiene también un solo control. Vos con un solo control podés manejar todos los dispositivos que tenés conectados al televisor. Ya sea el Blu-ray, sea la barra de sonido, sea cualquier consola de juegos, PlayStation, Xbox, etc. Inclusive el mismo cable también que uno tiene de operadora. Lo cual facilita muchísimo también a la hora de encontrar tu control, saber con cuál prender, con cuál apagar, con cuál cambiar al Blu-ray. Y no solo eso, sino que en la pantalla misma el televisor te reconoce qué dispositivo está conectado. Ya no te dice más, HDMI 1, HDMI 2, AB. Qué bueno. Ya directamente te dirás si es Blu-ray, si es barra de sonido, si es DVD, si es el dispositivo que sea. Genial, genial. Ahora, estas son las novedades que nos trae Samsung para este mes de agosto que está arrancando. Pero queremos saber cuándo vamos a poder adquirir en las tiendas que venden productos Samsung la QLED. ¿Qué día sale a la venta a nivel masivo, a nivel nacional, Mariano? Bueno, nosotros presentamos los productos, tanto el QLED como el LADWASH, ya en la Expo durante julio. Y bueno, tenemos estimado recibirlos ahora mediados de agosto y fines de agosto, tanto el televisor como los lavarropas. Obviamente nosotros traemos directo de fábrica y tiene un tiempo siempre de transporte, ¿verdad? Pero bueno, estimamos tenerlos aquí mediados de agosto y fines de agosto en ambos casos. Bueno, Fede, así que también a fines de agosto ya el LADWASH va a estar dándonos una mano en nuestro día a día. Sí, sí, a fines, o sea, a partir de la segunda quincena de agosto, como dijo Mariano, ya vamos a tenerlo. Así que, y lo bueno que puedes encontrar en todos los, o sea, en el lugar donde te gusta comprar a vos, lo vas a tener, lo vas a encontrar. Genial. Bueno, un gustazo recibirles. Gracias, Fede, por la visita. No, gracias a vos por el tiempo y encantado, cuando quieran, siempre. Mariano, placer tenerte acá también. No, por favor, venís cuando quieras, después te enviamos los productos para que los pruebes. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sin problema. Bueno, muchas gracias por la visita a ambos, la gente de Samsung, entonces, con sus novedades aquí en Buen Día de Nuz. Breve pausa y a la vuelta seguimos leyendo los mensajitos que fueron llegando al 0971566811. Pausa, ya seis.